Dime amor Dime si ya no soy yo Hoy yo tengo que decidir Si ya lo nuestro será un recuerdo o un acuerdo No puedo resistir, no, no Mi corazón no ha vuelto a reír Solo pueden sufrir Porque no hay besos Solo tropiezos en mi vida contigo Ya no hay detalles Como cuando te conocí Sufro cuando Yo sufro Sufro sin tu amor Puedo seguir así Dime amor Dime si ya no hay cariño Quiero saber Dime amor Dime si ya no soy yo No, no No, no Cuando te miro Quieres tengo que saber Quiero comprender Lo que tú sientes por mí Ya no existe amor Tengo que decir adiós Tengo que decir adiós Quiero amor Tengo que decir adiós 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 Gracias por ver el video.